Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Valery y el día de hoy les voy a contar lo que me pasó por jugar Roblox a las 3 de mi. Me quedé atrapada en un servidor con Podme. Antes de comenzar no te olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y si quieres sígueme en Instagram y en mi grupo de Roblox. Era sábado por la noche y yo estaba sumamente aburrida, así que me dispuse a jugar Roblox. Cuando menos lo pensé ya eran las 3 de la mañana, así que decidí mejor salirme de Brookhaven e irme a dormir. Y cuando estaba justo a punto de cerrar la página aparece un mensaje. Hola, no te vayas, espera un segundo, estoy atrapada en un servidor y necesito de tu ayuda. ¿Qué? ¿Cómo que estás atrapada en un servidor? A ver, no te entiendo, ¿cómo puedo ayudarte? Quiero que te unas conmigo. A ver chicos, le pregunté si acaso esto es una broma. No, de verdad necesito de tu ayuda. Ok, pues lo intentaré. No le cuentes a nadie, por favor. Me pasó el servidor y me dijo que me uniera. Ay no, no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer por ustedes chicos. Se me ocurrió grabar esto y pues vamos a ver, me voy a unir al servidor. Pero antes de unirme, ya vieron el nombre, se llama Pom Jen. O sea, ¿qué clase de nombre es este? Ok, vamos a unirnos ahora sí. Apenas entré al servidor y me di cuenta que era las 3 de la mañana y el tiempo estaba detenido. Casualidad, no lo creo. Después me fui a ver y estaba completamente sola aquí chicos, o sea, ¿cómo? Pero de pronto, alguien se unió y comenzó a escribir en el chat. Tienes que buscarme. ¿Qué? ¿Cómo que buscarte? No entiendo. Sigue las instrucciones. El juego está por comenzar. Ay no chicos, yo no quiero jugar. O sea, ¿cómo? Voy a tener que seguir las instrucciones, ¿para qué? ¿Para poder salir del servidor? A ver, voy a intentar irme del servidor. Vamos a ver. Miren, le estoy apretando para poder salir y no puedo. No puedo. O sea, no, no hace nada. Ok, ¿qué tengo que hacer? Tendrás que adivinar en dónde estoy. Es en donde los niños aprenden a leer y a sumar. Ah, ok, la escuela. Sí chicos, seguro la escuela. A ver, ustedes ayúdenme ahí en el chat y díganme qué opinan. Creo que la escuela es el único lugar en donde aprendes a leer y a escribir. Pero en eso apagaron las luces. ¡No! Ok, bueno, voy a tener que sacar la linterna y esto se va a volver mucho más terrorífico. Pero bueno, ok. A ver, aquí pues en el salón de matemáticas no hay nadie. Vamos a ver en el de inglés tampoco. Acá es una salida. Acá está el gym. Chicos, atentos porque de pronto puede aparecer en cualquier lugar. Pero al parecer pues aquí no está chicos. Vamos a ver. A ver, aquí está el salón de ciencias. El teatro. Yo no veo nada, ¿eh? Yo no veo nada. Mejor me voy a poner en primera persona para ver mucho mejor. Este, a ver, venimos de allá. Ok, vamos a ver en los baños chicos y vemos algo extraño. Pero pues no, aquí no hay nada. Vamos a entrar a estos. Aquí tampoco. Voy a revisar acá adentro. Y no hay nada. Ok, aquí está la clase de música. El área de estudio, de pintura. Pero no hay nada. Bueno, vamos a bajarnos. Este, pues no te encuentro. Le voy a escribir en el chat. Estoy en donde puedes leer muchos libros. Ok, pues entonces está en la librería que está de este lado. Vamos. Ok chicos. A ver, pero muy atentos porque igual puede engañarnos. Y no estar ahí. Pues la librería es muy pequeña, pero no se ve nada. No, tampoco está. Entonces, ¿en dónde va a estar? Volvió a escribir en el chat. En donde los niños son cuidados, pero no por sus padres. ¿En la guardería? Sí, será chicos. A ver, entonces vamos a entrar para ver si aquí. Y aquí se encuentra. Vean, está todo, las luces apagadas. Está todo vacío. Me da mucho miedo. A ver, aquí no está. Ok, tiene que estar adentro. Creo que podemos subir por aquí. Ok, voy a subir. Y vamos a ver si vemos algo. ¿O definitivamente nos está engañando? No chicos, no hay nada. O sea, creo que nada más está jugando con nuestra mente. Volvió a escribir en el chat. Y dice, ahora estoy en donde las personas duermen para siempre. ¿En dónde es eso? A ver, ¿dónde las personas duermen para... ¿En el cementerio? ¿Será? ¿Qué opinan ustedes? Díganme ahí en los comentarios. ¿En dónde las personas duermen para siempre? Yo creo que sí. En el cementerio. Así que, ay, estoy perdida. No se ve nada en este servidor. Creo que es para acá el cementerio. Así que, bueno, vamos lo más rápido posible, chicos. Y por favor, muy atentos. Porque ustedes siempre me dicen. En tal minuto se encuentra tal persona. O se vio tal sombra. O se vio tal cosa. Porque yo a veces no me doy cuenta. A ver, aquí estamos en el cementerio. Pero no hay nada. Miren, me voy a meter aquí. Ay, ya no puedo salir. Ya no hay nadie. Acá tampoco hay nadie. Aquí, ay, pensé que aquí iba a estar. Pero no. No hay nadie. Ay, eso me da miedo. Eso me da miedo. Ay, me volví a caer. Chicos, no hay nadie. Creo que esto nada más es una broma de un seguidor o algo así. Y ya me estoy empezando a desesperar. Me quiero ir. Pues ya no me dijo nada. Ya no me dio más instrucciones. Así que, pues, voy a seguir buscando por mi cuenta, chicos. Ya no sé a dónde ir. Ya buscamos... No hemos buscado en el hospital. Ya buscamos aquí en la escuela. ¿Qué es eso? Chicos, ¿alguien escribió ahí? ¿Alguien escribió ahí? A ver, vamos a ver. No eres la única atrapada aquí. ¿Cómo? ¿Cómo que no soy la única atrapada, chicos? Entonces, en realidad, no estamos buscando a esta persona mala. Sino que estamos buscando a una persona como yo que está atrapada. A ver, ya buscamos en la escuela. Hemos buscado en la guardería, en la librería. Todavía quedan muchos lugares. Pero se me acaba de ocurrir una idea, chicos. No hemos visto si hay... Hay una casa en la número 11. Voy a entrar, chicos. Voy a entrar. Y vamos a comenzar a buscar. No sé si la parte de arriba o la parte de abajo. A ver. Vamos a comenzar por aquí. Por favor, atentos. Hay que ver si vemos algo raro. ¿Ok? A ver. Vamos. Ay, esto me asustó. Yo dije, ¿qué es eso? Pero no, no es nada. Es Pudmi. Pudmi está atrapada aquí, chicos. Pudmi. Pudmi. No puedo abrir la puerta. A ver, le voy a escribir. Le voy a escribir, chicos. Hola, ¿quién te tiene aquí? Ayuda me puso. No puedo salir. ¿Alguien? ¿Qué dice? Alguien me encerró aquí. No. Pudmi. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo podemos sacar a Pudmi? Yo no puedo abrir la puerta, chicos. Miren, por más que le aprieto, no puedo. Pudmi. ¿A dónde fue? ¿Desapareció, chicos? ¿Desapareció? ¿Qué hago? O sea que alguien más. Pensé que Pudmi era como que la mala de esta historia, pero no. O sea, en realidad, ella también está aquí. Y... Ay, no sé qué hacer. De pronto, todo se volvió borroso. Y aparecí. Y aparecí en una celda. Ahora yo estoy atrapada. Pudmi. No. ¿Cómo contacto a Pudmi, chicos? ¿Cómo contacto a Pudmi? A ver. Pudmi apareció de nuevo. Pudmi está aquí de nuevo. Ok. Las dos estamos atrapadas en este servidor. Es un Brookhaven diferente. No es el Brookhaven de siempre, chicos. Aparte es un servidor en donde estamos solas. Solamente ella y yo. Pudmi, no te vayas, por favor. No. Volvió a desaparecer. Volvió a desaparecer. Chicos, escucho pasos. Escucho pasos. Alguien viene. Alguien viene. No. Qué miedo. Qué miedo. Ah. ¿Qué es esto? Es... Jenna. Por eso se llamaba... Pudmi Jen. ¿O cómo se llamaba? Pudmi Jen. Por eso. Pero en realidad, Jenna es la mala. En realidad, Jenna... Es... La mala. Pudmi y yo estamos atrapadas aquí. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir?